Comunidad nuevamente denuncia la presencia de semovientes en la vía Yuma, manifestando que esto pone en peligro la vida de los conductores que por allí transitan y también la de los animales. Nuevamente tenemos el ganado sobre la vía. Aquí estamos en el intercambiador. Vemos nuevamente, vamos por acá, nos encontramos nuevamente con este panorama. Nuevamente el ganado sobre la vía. Disponiéndose a causar un accidente. Ganado sin control totalmente sobre la vía. Se espera que las autoridades competentes tomen control sobre esta situación que ha sido denunciada en varias oportunidades por la comunidad. Recordemos que ya se han presentado accidentes fatales por esta razón en la vía.